Hola que tal amigos de Atomix, bienvenidos una vez más a esta sección que es Atomix Toys. El día de hoy les tenemos dos figuras que son de referentes a la Shonen Jump, ambas fabricadas por Bandai y una subsidiaria de Bandai. Vamos a comenzar por esta. El día de hoy les tenemos esta figura que es la primera de las que van a salir de los figuarts de Ranma y medio. Me dio mucha emoción que después de muchísimos años se dignaran a ser figuras de este tipo, articuladas, porque normalmente sacaban como estatuillas de esas de Crane Toy o algunas que eran como estáticas, que eran como estatuitas, pero pues no llegó a salir nunca más. Hasta apenas hace poquito, el año pasado, empezaron a confirmar de que realmente se iba a lanzar. Ya habían hecho algunos Bandai Tamashi donde mostraran los prototipos, entonces este es el primero de los que van a salir. Por el momento Bandai solo han anunciado que va a salir Ranma en versión chica, que pues este es que ya salió. El Ranma en versión chico, Akane y Shampoo. Y parece ser que va a salir el Pandaj en Masa Otome, que es el papá de Ranma, va a salir como figuart cero, que es como estático. Entonces pues vamos a abrirla, vamos a sacarla de su empaque en este blister. Como vemos viene en un blister súper sencillo, no tiene gran cosa. Vamos a sacarla de su empaque. Y vemos que viene con algunos extras, por ejemplo con el sale, de los que salen al principio, el bo. Y pues bueno, viene Ranma chica, que es aquí como la vemos, están articulaciones. Viene también con su tetera para tener el agua caliente. Y con algunos cambios de rostro. Vamos a hacerle uno para crear un sistema. Y vamos a también hacer algunos cambios de manos. Algo que está pasando ahorita en la tele, no bueno, hace unas temporadas. Era el anime este de Rinne, que es otra de las caricaturas. Bueno, otro de los magas que está haciendo Rumiko Takahashi. Y me recuerda muchísimo a Ranma, por el tipo de comedia que resulta en esa serie. También viene con una base. Esto para ahorrar un poquito de tiempo no lo vas a colocar. Porque lo que se nos interesa ahorita realmente es la figura. Viene con alguna expresión y pues obviamente la parte donde lo podemos colocar más el tripié. Entonces vamos a hacerlo a un lado. Y vamos a empezar un poquito con lo que es la figura en sí. Vemos el detalle de los puños. La articulación está bastante bien. El sistema me recuerda un poco a los de Revoltek. Pero este es muchísimo más estable que los Revoltek de Cayudo. Como ven, no se caen a simple vista. Articula muy bien. Y tenemos muchos nodos de movimiento. Es para mostrarles más o menos cómo se está moviendo. Y esa es la parte en sí. Vamos a hacerle un cambio de rostro para que veamos también cómo está el ensamble. Como en la mayoría de los Figuarts ya sabemos que es a tres puntos. Esto me llamó la atención porque es el nodo con la cabeza. La puleta también es articulada. Eso también está padre. Y vamos a cambiarles el rostro a uno que sea más asustadillo. Entonces ahora Ranma está en caos. La articulación también del torso vemos que es trisectada. Entonces eso también le da bastante movilidad a la figura. Vamos a ponerle ahora una posa de combate. A ver, tome la izquierda. Tengan cuidado con estas porque el nodo es muy pequeño. Entonces se puede llegar a desprender. Entonces tengan cuidado con la presión que ejercen sobre este. Porque normalmente cuando pasa eso pueden terminar llorando de que se les rompe. Esta es la otra, la contraria. No, no, sí estoy bien. Vamos a colocarle el bó. Vamos a colocarle el bó. Y ahora sí, como las caricaturas. Una posera acción. La figura es muy sencilla. Entonces, pues bueno, ponemos que le podemos poner ya un sable o la tetera. Y pues está bien que vengan con este tipo de accesorios que son muy relativos a la serie. Como dato curioso, las fosas de Yosienkyo realmente existen en China. Nada más que no están malditas ni nada de eso. Nada más son como unas fosas donde la gente puede, donde se estanca muchísima agua. Ahora vamos con la siguiente. Esta es por parte de Bandai Megahouse. Bueno, Megahobie, Megahouse, que es casi el mismo asunto. Que es como una subsidiaria de Bandai. En este caso están sacando unas versiones que se llaman Variable Action Heroes. Aquí se los voy a poner. Estas, lo que son, son como básicamente figure arts, pero de mayor escala. Y pues obviamente con mayor detalle. En este caso, como en Bandai ya habían sacado lo que son las figure arts. Aquí lo vemos, pues que eran de menor escala. Habían sacado unas de One Piece. Pues obviamente las Variable Action Heroes son ya la versión más reciente. Después de que pasa todo lo de la prisión de Impel. Y pues la gente, pues estos vatos se van a entrenar y pues adquirir más habilidades, etc. Y pues ya vemos que es el nuevo look de que ya están un poquito más crecidos, más maduros. Entonces esta es la Nami. También salió este Luffy y Zoro. Creo que son los que han salido hasta ahorita. Este pues dije, estaba a buen precio en pack con este. Pues dije, ¿por qué no? Vamos a comprarle. Y pues vamos a ver la figura en sí. Venimos que viene con algunos extras interesantes que son como un par de efectos. Vienen bastantes pares de manos, obviamente de los de las cabezas. También trae un bow y pues bueno, la figura en sí. Que también vemos que sí es de una escala bastante grande. Ahorita la vamos a comparar para que vean el tamaño de una Figuarts con respecto al de una Variable Action Hero. Y pues ya ustedes evalúen. Obviamente pues no. Estas son nada más de One Piece. Las otras pues en Figuarts ustedes tienen un rango un poquito más grande. Nada más para que se vea el tamaño y la altura. Vamos a dejar aquí a rana. Pues bueno, vamos a darle una rotación para que vean ustedes el detalle. También trae una base. Pero este, no la dejé. Es bastante estable, nada más que ahorita creo que... Tengo que verme un poco indecente para poderla colocar en una pose estable. Este, ahí está. Ya lo tenemos. El cabello también viene por partes. Y pues bueno, también viene una parte así de articulamiento. No, esto nada más lo hicieron así. Bueno. Entonces vamos también a hacer un cambio para que también vean el sistema. Es muy similar al de rana. Que el cuello se queda adherido al cabello. Y pues vamos a hacer también un cambio. Desafortunadamente por este peso de aquí no se puede mantener mucho tiempo. No es tan estable como la otra. Esto aquí así. Esto aquí así. Y aquí está. Aquí están las manos que agarran. Aquí también tengan mucho cuidado porque los nodos están siendo muy pequeños. Entonces es complicado para las... Incluso para agarrar. Entonces tengan cuidado con... Estas que son como figuras femeninas. Porque sí vienen muy delicadas. No voy a hacer que se van a llevar un nodo. Y pues va a haber un drama porque se les... Echa a perder la figura. Las de varones son un poquito más grandes. Entonces pueden estar un poquito más tranquilos al respecto. Vamos a colocar el bow. Lo que sí me gusta es que tiene un montón de movilidad. Por ejemplo, tienen esta parte aquí. Y también pueden dividir la parte del pie. Entonces la pueden colocar en muchas... Siempre y cuando aguante el peso, por supuesto. Y ya la tenemos. Una posee caprichosa. Ok. Vamos a rotarla. Y bueno, es lo que decíamos. Si la base es un poquito complicado. Ok. Ahí está el detalle. Vamos a usar el cuello también para que se vea como funciona el torso. Que viene a tres partes. Y ahí lo tenemos. Entonces, los precios están bien. La derrama, por desgracia, por el precio... La fluctuación ahorita del yen, les va a salir más o menos como entre 600 y 700 pesos. Ya ha pasado de yen a pesos mexicanos. Seguramente DAM la comenzará a distribuir. En el caso nacional. Y esta más o menos debe de estar costando lo mismo. Son más o menos del precio. Como 750, 800 pesos. No más. Ok. Entonces, pues ahí lo tenemos. Y pues son figuras que sí pueden conseguir a nivel nacional. Porque ambas... Pues ambas tienen distribución por parte de proveedores aquí en México. Y bueno, aquí tenemos entonces estas dos figuras. Que fueron... Que salieron en publicaciones de la Shonen Jump. Las demás historias de Rumiko Takahashi seguramente salieron en otras editoriales. Ranma sí fue el caso de la Shonen Jump. Y pues bueno, este... Aquí lo tenemos. Y pues las pueden conseguir a nivel nacional. Muy seguramente DAM las tendrá en distribución. Y pues bueno, yo soy Manuel. Y nos vemos en el próximo Atomic Stories. ¡Gracias!